hola chicos y chicas qué tal cómo estáis soy josé vsp y bueno hoy os traigo un nuevo vídeo en el cual bueno este es el pca 400 suscriptores y os voy a enseñar una máquina mini arcade una mini arcade esta maquinita me costó 30 euros en el corte inglés está fabricada en este en canadá y en ella se incluyen 300 juegos divididos en cuatro categorías sports y bueno deporte el juego de deportes hay juegos de deportes el juego de disparos juegos de puzzle y juegos de arcade sus juegos son bastante simples la verdad son son bastante simples y los controles son los típicos de los de una máquina arcade como podéis estar viendo esto para mover el típico joystick de bola de casi todas las máquinas arcades para mover luego los dos botones de acción que son el a y el b y luego tres botones pequeñitos que éste es para regular el volumen este para empezar es lo que viene a ser el juego y este para resetear para salirte de juego y volver a la pantalla de inicio que es ésta vale un detalle chulo que tiene esta mini arcade vale es que se supone que tiene un modo vale en el cual las las teclas algunos casi todos los controles de esta máquina se iluminan vale que tienen luz en caso de que pueda jugar por la noche por ejemplo y en funciona con cuatro pilas a como podéis estar viendo aquí aquí tiene su pequeño altavoz aquí en donde están los tres modos vale on off y el modo luminoso que es éste y bueno espero que os haya gustado este vídeo like y favoritos si queréis y nos vemos en el siguiente vídeo adiós